Bueno, Néstor Madrigal, también vecino acá de Urbanización Murillo, que también sufren la problemática de este supuesto centro de acopio, pero se ha convertido en un basurero en los últimos meses. Muy buenos días. Buenos días, caballero. Sí, la situación es la siguiente que se está dando acá, principalmente son los fines de semana, que la municipalidad no pone personal para que vengan a ordenar un poquito esta cuestión. Y también hay mucha gente inescrupulosa y responsable que no se bajan tan siquiera, pero ni el carro. Desde el carro se han tirado las bolsas de basura, a donde caiga la bolsa de basura. Ayer hubo una discusión acá porque yo estaba tomando un video a un señor discapacitado que bajó y otro carajo me iba a agredir porque dijo que yo le estaba tomando fotos al carro de él. Por último tuve que entregar hasta mi teléfono y decirle, tome, fíjese, a ver si le estoy tomando fotos a su carro, no le estoy tomando fotos al carro. Bueno, esta, la raya amarilla, aquí no se respeta para nada, la gente baja y tiene que tirarse a la calle. Viene una señora en las noches con tres chiquitos, se meten ahí, parecen mapachillos ahí escarbeteando, escarbeteando por todos. Pero hubo buzos. Aparecen buzos, después todos los alcohólicos, que aparte de eso se ve la problemática del alcoholismo, también aquí en esta acera, también vienen y se meten ahí y sacan todo. No, no, esto es un desorden. Lástima que verdaderamente la municipalidad no se organice. Con un cambio de días, que le cambien un tiempo por un domingo, que venga la gente y que ordenen esto. Porque definitivamente, aparte de que todavía nos tiraron, porque aquí todavía nos tiraron todo el agua de Grecia también. Todo el agua de Grecia baja aquí y de ahí para abajo sin venir a hacer un estudio a los alcantarillados, sin venir a consultarle nada a los vecinos, a la asociación de desarrollo, como dice el profesor. Y igual está pasando aquí, aquí nada más vienen y hacen las cosas y no le toman opinión a nadie. Aquí nos volvimos en el Bajo Cantarano, Urba Murillo, nos volvimos en el Basurero de Grecia y en el Desaguadero de Grecia. En eso nos tiene la municipalidad a la comunidad de nosotros.